Sí, se ha comentado, sin embargo, no se han sido denunciados, no nos tenemos el grupo de la Fiscalía o de la Fiscalía correspondiente, no se pueden poder estar independientes, insisto, proponiendo esfuerzos, no es una tarea fácil, es muy complicado porque desafortunadamente no podemos tener a un elemento, seguramente, en todos los lugares, pero bueno, a un ordenador.